Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Lunes 24 de julio, Minneapolis podría tener a un primer jefe de policía afroamericano. Te presentamos los incidentes y noticias policíacas del fin de semana. Encuentran cuerpos de inmigrantes ocultos en un camión de San Antonio. Científicos denuncian estrategia por minimizar el cambio climatológico. La toronja podría ser dañina al mezclarse con medicamentos. En los deportes, Minnesota cae derrotado por tres ante los Red Bulls de Nueva York. Y los Twins, a pesar de espectacular cuadrangular de Escobar, pierden ante Detroit. Encuentran noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente en MinnesotaDeHoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El MinnesotaDeHoy.com es presentado por Decimos No Más y por Invercrop Toyota. Créelo o no, tú eres el héroe de tus hijos y tu voz es más fuerte que cualquier otra. Comienza un diálogo con ellos sobre la violencia doméstica y el abuso sexual. Aprende más en DecimosNoMás.org.